Música Cuando yo muera, como a ti agradecería Me pusiera de ser mi tumba, dos botellas y frescas Música Porque sé que debo irme de una grudada Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Y me entrotear y me pongo a practicar Música Arrastro siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera, por la cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando en mi vuelvo, me dislobo pensamientos Empezan los sufrientos Porque te busco no estar Música De mis olores, empieza a brotar el amor Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Al rato siento que me abrazas y me aprietas Música Por si fuera, por la cierta Música Te amo y te amo y no es verdad Música Música Cuando en mi vuelvo, me dislobo pensamientos Empezan los sufrientos Música De mis ojos, empieza a arrojar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar